México se cerca a 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, registradas oficialmente en medio del esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia, el país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que después de siete años tiene pocos avances con los restos de tres estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo pese a que desde hace tres años se reanudó la búsqueda. Desde hace ocho años, Gerardo Preciado Torres, quien ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearan y privaran de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio. María Refugio Torres, su madre, tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas. Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara y quien fue visto por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo. A lo más difícil, pues yo creo que al no saber en dónde está. Denise Ayala, miembro del Comité Universitario del Análisis de Materia de Separición de Personas de la Universidad de Guadalajara, afirma que en México se vio un régimen subnacional en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en el aparato estatal. Hay una zona gris en la que converge el crimen organizado y las instancias y el aparato estatal, vamos a decir, no son dos esferas separadas. Ese sería como el gran cáncer. Tanto Ayala como el coordinador del Comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior, pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar. Se sabe que hay zonas, aparatos de seguridad tomados, ministerios públicos, donde el hecho de denunciar pone en riesgo. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 29 de marzo el país acumulaba 98.382 personas en estas circunstancias. Además, existen 143.513 personas desaparecidas y posteriormente localizadas, por lo que desde 1964 a la fecha, el país acumuló 241.895 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.